¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están mis amores? Bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí brindándome su apoyo. Como ven hoy les traigo cómo lucir con estilo un sombrero siendo gordita, talla grande o de sobrepeso. ¡Mujeres modernas! Los sombreros son complementos o accesorios en la cual se utilizan en primavera-verano para cubrirnos del sol con nuestra gafa o para darle un estilo mucho más cool a nuestros outfits o a nuestros look. Este complemento en mujeres gorditas la verdad que se ve espectacular en la cual ella lo lucen súper bella y también con unas excelentes combinaciones que acertan a la primera. De paso voy a aprovechar para invitarte a que te suscribas y que actives la campanita. No te olvides por favor de regalarme ese like y de comentar ahí abajo. Seguimos. La utilización de estos sombreros se han utilizado siempre primero en nuestros campesinos en donde se cubrían del sol. Luego han venido a modernizar nuestros look con diferentes estilos y colores de los diseñadores con algunos lacitos, otros con algunos diamantitos y unos accesorios que no puede faltar para que puedan hacer dos en uno. Y va a ser nuestra gafas. Es un estilo mucho más cool y te verás súper más casual. Atrévete y agrega sombrero y gafas y verás como tus outfits deslumbran. Son utilizados también para llevarse en la playa. Es una manera también de cubrirnos el sol y a la vez de darle un poquito más de elegancia aún estando en la playa. Estos complementos hacen ver a las mujeres más altas si eres bajita porque al tener un sombrero con un piquito alto hace que te vea más estilizada y más alargada. Si no, fíjate bien en el video cómo se ven las mujeres súper bellas con unos peinados muy elegantes y que vaya acorde con su sombrero. También lo combinan con sus bolsos o carteras. ¿Por qué no? También con nuestros zapatos. Disfrútalo y vamos a sacar más partido a nuestros sombreros.